Yo quiero que era, mami. Se sigo dando la moto, tengo que ser. ¡Gol! 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 ¡Ay, mamá! ¡Gol! 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 Si, yo está grabando hace tarde. ¡Viva, viva, tí. Vamos a jugar a la gente. Si no pasó de esta, ya sabes dónde está, en Orlando. ¿Dónde estás? Lo que ellos quieran. Vamos allá. No, mami, te amo. Tengo un corazón acelerado. Y a la tuya también, Francisco. ¿Estás listo? Yeah. Let's go. ¡Ay, muchachos! ¡A ver! ¡Diablo, cabrón! ¡Diablo, cabrón! ¡Ay, muchachos! ¡Me emociona! ¡Mami, tengo un cosquillero, y otro de puta! ¡Diablo! ¡Diablo, cabrón! ¡Diablo, cabrón! ¡Diablo, cabrón! ¡Te acabas pegado. Soy lo malo tuyo, chicos. ¡Diablo, cabrón! ¡Una vez y ya! ¡Bájame lo! ¡Diablo, cabrón! ¡Mira pa allá! ¿Cómo se ve todo esto? ¡Diablo, ya! ¡Bájame, que me está dando cosas! Dijo tuyo. ¡Acho en marchita, cabrón! El chico viene a todos los clubes, viene a todos los clubes, viene a todos los clubes. El chico ya está dando mucha vuelta. El chico ya está dando mucha vuelta. El chico ya está brincando mucho. Mira ese, mira ese. Mira esos dos ahí atrapados. No, ¿están solo ahí arriba? Están allá arriba. Están allá arriba. Ya, ya, ya. El chico te lo veía. No, 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 no. No vuelvas a subir, por favor. No, no, no. No, no, no. Dejo aquí a Tokio Maradimo, estamos aquí parados. ¿Entiendes? En verdad fue chique ya, señor. Tranquilo, papi. Fue cómoda, fue cómoda, en verdad. Vamos a poner el fijo, ¿verdad? No, no, no. Es que ya no miran el dedo tienen tecordial. Ocho, mi mamá, me dejaron de arriba. ¿En verdad? ¿Cómo fue? Ocho, si te te sentí incómodo. En verdad, en verdad te sentí incómodo. Ocho, si te vas a decir que es un cosquilleo, cabrón. Mira ese esto. Te sentí incómodo, mi mamá. Me deja tu bici. No, mamá, míralo. Mira ahí arriba. Me deja ahí arriba de lo de mambo. Trae el fijo, ¿viste? Tengo un cosquilleo, tengo un cosquilleo, papi. La rodilla. Es que en Medellín no se quiere para nada. ¿Eh? Idas. No, mamá. Estamos hablando, estábamos hablando ahí. Pichando. Pichando.